Realmente estamos yendo por distintos lugares, en 7 días o 8 días hemos tenido 3 representaciones en 3 pueblos distintos, realmente estamos saliendo mucho y realmente muy confortable porque realmente tenemos una muy buena respuesta del público que acepta nuestro trabajo y realmente le está gustando muchísimo, así que es una inyección de optimismo para continuar y para seguir proyectando en el futuro más espectáculo de este tipo. ¿Cómo es la temática de la obra? ¿Qué se pone en juego a la hora de estar arriba del escenario? Bueno, es una obra totalmente cómica para reír desde comienza hasta que termina. El drama o la historia un poco es la necesidad de dinero y a veces como uno recurre a distintas cosas, lo primero que puede es la desesperación por querer tener dinero y un poquito la historia pasa todo por ahí y todo en base a temas muy cómicos. O sea, tampoco se asemejan a nuestra realidad actual también. Sí, no, naturalmente, pero creo que de cualquier manera uno recurre muchas veces a muchas cosas como para poder obtener dinero más en los casos cuando está la desesperación por medio, un poco es el tema ese, la desesperación por tener plata y uno recurre a veces a cualquier cosa como para poder lograr el objetivo de tener dinero. Pero creo que este caso no debe haber mucho, pero de cualquier manera, y también damos en un final un mensaje donde decimos siempre que por más que la situación esté difícil y por más que todo no funcione como uno quiere, realmente uno tiene que buscar un esfuerzo también como para poder lograr salir un poco del problema, y que no tenemos que andar recurriendo a veces a situaciones un poco extremas como para poder conseguir a veces objetivos que lo podemos conseguir a lo mejor con un esfuerzo de trabajo, de voluntad, todo eso. Un poco el público cuando termina la obra dice, bueno, me reí un rato, ¿no? ¿Esto es lo que busca poder reírse, divertirse, dejar de lado las preocupaciones un ratito aunque sea? Sí, naturalmente porque nosotros vamos a cumplir 30 años ya de trabajo y como 32, 33 obras, ¿no? De las cuales creo que el drama hemos hecho uno solo, que hacemos con el abuelo, que fue muy vista también y muy reconocida por parte del público. Pero siempre el objetivo nuestro es que el público pase un buen momento, que se olvide un poco de los grandes problemas que tiene porque naturalmente estamos pasando por situaciones muy difíciles y a veces estamos muy nerviosos y muy preocupados y muy tensionados, deprimidos en algunos casos. Bueno, esto es una hora y media donde uno se olvida un poco y se ríe y es la mejor forma de descargar energías negativas que uno va acumulando a raíz de todo lo que mencioné. Exacto. ¿Por qué lugares ya estuvieron y qué, digamos, lugares, localidades van a estar recorriendo próximamente? Estuvimos dos noches en San Jerónimo Norte, allá por el mes de julio. Después estuvimos en San Carlos Norte. Después estuvimos en Ramiles, provincia de Entre Ríos. Después estuvimos en Fran. Estuvimos el pasado domingo en Santa María. Esta noche estamos aquí. Después estamos en Esperanza, el mes que viene, Laguna Paiva. Bueno, creo que hay otros lugares. Ah, San Carlos Norte y otros lugares que, bueno, que ya vamos a concretar fechas, ¿no? Ya pensando en el año que viene, un poco en generar otra obra, esta tiene una particularidad porque está escrita, bueno, por usted. Sí, es la primera vez que me animé. Siempre quise escribir algo, pero siempre ni siquiera lo intentaba, ¿no? Y este año lo intenté y, bueno, logré lo que ustedes han podido observar. Y, bueno, y un poco también me anima a escribir otra más. Porque realmente me gusta mucho el teatro. Yo lo que he hecho muchas obras de teatro, y la mayoría de ellas, la he modificado muchísimo en el que es el texto. La he adaptado, le he hecho mucha más comicidad. Por ejemplo, una obra que la hemos cambiado muchísimo, o la que he cambiado mucho, es La Nona. La Nona es un drama. Y nosotros le hemos hecho una obra totalmente para reír desde que comienza hasta que termina, sin perder la esencia de lo que realmente es la obra, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se sostienen para finalizar 30 años en el teatro con el grupo? Seguramente hay gente que ha cambiado, el elenco ha sido renovado periódicamente. Pero, bueno, ¿cómo se sostiene esto del amor por el teatro tanto tiempo? Sí, no, realmente hay muchos los motivos. Hay que nacer para esto. Y te tiene que gustar enormemente. Y el deseo siempre de poder transmitir algo. Es una forma de... Y el teatro es una forma directa de estar en contacto con el público transmitiendo algo. Situaciones, escenas, de lo que sea. Pero una forma de transmitir. Y creo que el público es el hecho fundamental que nos permite estar 30 años. Nosotros sin el público no hubiésemos hecho absolutamente nada. Necesitamos del público. Y esa comunión que tenemos siempre con el público nos permitió justamente estar 30 años y quizás algunos más todavía. Porque la idea es continuar y seguir llevando estos espectáculos por distintos lugares. Nosotros recorrer distintos lugares y a veces bastante lejanos, provincias distintas, idiosincrasias distintas, realmente para nosotros es muy lindo, muy interesante poder llevar a todo. Y el teatro justamente te permite eso, ¿no? Llevar a distintos lugares, comunidades, espectáculos de este tipo y ver cómo la gente se ríe, cómo la gente aplaude. Y para nosotros es la inyección que necesitamos para seguir con esto, ¿no?